Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el vídeo del día de hoy vamos a hablar de cómo Neymar conoció a dos de los mejores jugadores del mundo de CSGO Mientras buscamos la pegatina que vale más que un montonazo de cuchillos Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esa foto ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas y para comentar la jugada que han hecho Apex y nuestro compañero Zaygu Vamos a abrir esta cápsula de pegatinas que cada una, atención, vale 12 euros Una auténtica barbaridad, pero buscamos esta pegatina valorada en 500 euros ¿Por qué voy a abrir esta cápsula? Porque es mucho más probable abrir esta cápsula y que te toque alguna rosa Esta es una mierda, ¿vale? Pero que te toque una a que te toque un cuchillo Mucho, mucho más probable Así que vamos a darle caña mientras hablamos de la foto chicos y chicas que ha causado furor Ya los jugadores como que se van abriendo más al mundo de los eSports De hecho, Neymar sabemos que juega muchísimo CSGO Y hubo un enfrentamiento chicos y chicas de Neymar con Zaygu Creo que Apex no estaba en ese partido Si estaba, corregidme por favor en los comentarios Pero hubo, con deciros la palabra Ojito esa rosa, ¿eh? Con deciros la palabra cuchillo Ya sabéis que hubo, pues, ¿cómo decirlo? Sus altos y sus bajos, ¿no? Hubo salseito en ese showmatch que jugaron el jugador brasileño Y uno de los mejores AVPs del mundo ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo se han conocido? Pues como sabéis, uy, acaba de pasar la corona chicos y chicas Acaba de pasar la corona Básicamente Neymar juega en el Paris Saint Germain Y doy por hecho, o todo el mundo habla de que así ha sido Que Neymar invitó a los dos jugadores franceses de Vitality Y se conocieron chicos y chicas ahí en el estadio Si no me equivoco, ¿es en el Emirates? No sé por qué me ha venido a la cabeza Emirates Es en el Parque de los Príncipes Pues ahí viene la historia chicos y chicas De ese pedazo de evento De ese showmatch que hubo hace unos 10 meses Si no me equivoco, por lo que he estado buscando Y Neymar, eh, abriéndose, pues, de cara a Conte de Strike Yo os digo una cosa, eh A lo mejor Neymar en un futuro dice Oye, porque no sé si es accionista de Furia Esto lo tengo que consultar Pero Neymar ha jugado muchísimo Y tiene un gran vínculo con el equipo brasileño Pero una auténtica santísima barbaridad De hecho, ha entrenado a su equipo, ¿no? En el que está Casemiro Me parece que también está un jugador, si no me equivoco Del Manchester City Así que, por lo tanto, Neymar y el Conte de Strike Se llevan muy, muy bien ¿De qué hablarían, chicos y chicas? Porque no ha sido el mejor año de Vitality Ahora se vienen jugadores de Astralis De Astralis al equipo francés La verdad es que las cosas han cambiado bastante Pero, oye, yo creo que se merecen un gran descanso No sé si los jugadores de Vitality Ahora tienen el evento este de la Blast Hay dos eventos de Blast Uno que es la próxima semana, si no me equivoco Ahora se está disputando una especie No sé cómo llamarlo Es como un evento for fun De la Red Bull, chicos y chicas Donde están varios jugadores Y, de hecho, ahí no estaban Zaygu Y a PSG, por eso han podido asistir A ese partido de PSG Que, por cierto, Marco, Messi No sé si es el primer gol de Messi en Liga Sé que en Champions ha metido algún gol Pero espero de corazón que a Messi le vaya mejor En el PSG Porque, pobrecito, ha tenido un comienzo no del todo bueno Y lo que os iba comentando, chicos y chicas Esto es la historia Básicamente, Neymar ha conocido A varios jugadores de CSGO Ya por sus andadas por los servidores Y, oye, les invito a ver los partidos A mí me parece de puta madre Para acercar ambos juegos En este caso el fútbol y los eSports Y vamos a abrir las cinco cápsulas Nos estamos pegando una estampada Chicos y chicas Las cosas como son Me queda para cinco cápsulas más A ver si conseguimos la pegatina Por favor ¡Ay, no me jodas! Acaba de pasar delante de mi puta cara ¡No puede ser! Y nada Deciros Si queréis que os cuente Acaba de pasar Me estoy partiendo el culo En fin Si queréis que os cuente más historia De ese estilo Cuando salgan las noticias Reventad el vídeo A like Decídmelo en los comentarios Pero básicamente Lo que os he contado Chicos y chicas Neymar Llevan muchísimo tiempo jugando Ahora no tanto Por cierto Ha vuelto a pasar la corona Ahora no tanto Porque ahora el juego está un poquito En stand-by Dejémoslo así Tenemos la operación Vamos a ver que Bueno, no Tenemos la operación Y va a venir Chicos y chicas La caja Dentro de nada La caja del millón De dólares Que espero que anime El mes de diciembre Porque como digo Ahora solo nos quedan Los eventos de Blast Y poco más Pues chicos y chicas Sé que ha sido un vídeo corto Pero quería comentar esta noticia Porque mucha gente me ha preguntado Che Black ¿Cómo ha salido esta foto? Porque la retuiteé Pues ya sabéis la historia Así que nada Chicos y chicas Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Que os haya gustado la apertura Aunque no haya habido suerte Si ha sido así Reventad el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau Chau